Pero vamos a las cumbias con huepas, vamos a bailar cumbias con huepas Y se llaman las cuerdas del Espíritu, vamos a empezar a bailar Y se llaman las cumbias con huepas, vamos a bailar cumbias con huepas Mírame tu prima, poderosos de la cumbia, hasta que la muerte lo decida Los más marihuanos, cojelones y alcohólicos, los que no pagan chance o por buscados por el FBI Para el trapiboy, ese es el trapiboy, boy, 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 boy Mane Lucero, ese Chalupa, Churrumay, Junior Loquito, ese Spice, Ultra King Y todos se nos faltaron, lo dice Ale, es poderoso Speedy Esta noche, ya con salido el Super Chango, como dice el coro, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso Ábrele, engancha el brazo, ese famoso viejo Para el viejo Somos pocos, sabemos que un día moriremos Por ahora seguimos dando, de que vayamos, puro pinche cuatro Venga para ese Eric, Gustavo, Gio, SJ, Migny, Joan, Chapulín, Paquitos en vivo Los bichos que nos mataron Luis, ese Johnny, boy ¡Gracias! 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 Que suene el sabor Y que suene Ese sabor Que suene bonito Ahí quedó, ahí quedó, damas y caballeros, ahí quedó